La red de 58 rutas de recogida separada de papel, envases y vidrio se entreteje sobre el mapa de Asturias. La meticulosa planificación de los itinerarios de los camiones de reciclaje, con sus frecuencias y horarios, refleja el compromiso de Cogersa por extender este servicio público a toda la geografía del Principado, pero plasma también la voluntad de hacerlo conforme a criterios de eficiencia ambiental y económica. Los contenedores han de vaciarse con la cadencia adecuada, pero a la vez hay que considerar una planificación de los viajes que minimice el impacto del transporte en términos de consumos de combustible y emisiones de gases contaminantes. No es lo mismo gestionar la recogida en la zona centro de Asturias, donde la alta concentración de población hace que algunos contenedores se llenen tan rápidamente que resulta necesario vaciarlos una vez al día, que hacerlo en las zonas rurales, donde unas pautas de consumo distintas y la escasez de vecinos hacen que la capacidad de los recipientes tarde semanas en completarse. Para adaptar su servicio a estas necesidades, Cogersa ha incorporado el uso de camiones de caja bicompartimentada para la recogida simultánea, pero no mezclada, de dos tipos de residuos destinados al reciclaje, el papel y cartón del contenedor azul y los envases ligeros del contenedor amarillo. El servicio de recogida separada de Cogersa cuenta con cuatro vehículos bicompartimentados o camiones mixtos, convenientemente rotulados en la parte posterior, que cubren una quincena de rutas. Los camiones para un solo material rondan la veintena. Los camiones mixtos de Cogersa, por su disposición interna, permiten la recepción y transporte clasificado de envases y papel, sin que se produzcan mezclas ni trasvases, y optimizan el esfuerzo de separación que realizan los ciudadanos para contribuir al reciclaje. En el momento del vaciado del contenedor, el operario controla de forma automática la compuerta que divide el interior de la caja, el manejo de la grúa y la apertura del contenedor. De esta manera, cada tipo de material se deposita en el lugar adecuado. La morfología de los camiones de caja mixta aporta flexibilidad al diseño y horarios de las rutas, cuya eficiencia se evalúa constantemente por la dirección técnica del Servicio de Recogida Separada de Cogersa, en coordinación con todos los ayuntamientos asturianos. La versatilidad de los vehículos bicompartimentados de Cogersa es especialmente útil para prestar el servicio en las zonas rurales y en las más alejadas. En Asturias hay casi 13.000 contenedores de reciclaje. Cada uno de ellos está identificado y controlado con un sistema informático que da registro a la cantidad de residuos que se recogen en cada vaciado. Además, la tecnología GPS permite seguir al detalle el recorrido de cada vehículo en cada jornada de trabajo. Una vez finalizada la ruta, el camión se dirige hasta el Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, en Serín, Gijón, donde Cogersa cuenta con dos plantas de reciclaje. Una para clasificar los materiales depositados por los ciudadanos en el contenedor azul, papel y cartón, y otra para los del contenedor amarillo, latas de acero y aluminio, bricks, botellas de plástico, porespan. El camión misto bascula en la nave correspondiente cada material. El compromiso de Cogersa con el reciclaje sería imposible de llevar a cabo sin la colaboración y el compromiso cívico de miles de asturianos que separan cada día sus residuos y los depositan en el contenedor adecuado. Asturias Contigo Recicla Cogersa, Gobierno del Principado Cogersa, Gobierno del Principado